No me extraña nada Que te vayas Hace tanto tiempo que no vas a mí Has mudado el alma tuya de destino Y adivino que esta vez no volverás No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraña nada de ti Nada, nada, nada Nada dejes de mí De mí Nada, nada, nada Una sola huella de ti Huella de ti Nada, nada, nada Puedes irte sin mí Sin mí Dilla la mentira en tu mirada Eres como un vuelo Sin llegada Se cerraron ya de golpe Los caminos Y conmigo desde hoy No cuentas más No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraño nada de ti Nada, nada, nada Nada déjase en mí En mí Nada, nada, nada Nada, nada, nada En mí Nada, nada, nada Nada déjase en mí Nada, nada, nada Nada déjase en mí En mí Nada, nada, nada Y no solo a huella de pie En el fin En el fin Nada, nada, nada Nada déjase en mí Nada déjase en mí Sin mí